Petro institucionalizó el desorden. Duró el rentamiento entre Cabal y Mondragón. La senadora María Fernanda Cabal del Centro Democrático y la representante en la Cámara Alfredo Mondragón del Pacto Histórico debatieron Isla W a propósito de los bloqueos en las salidas de Bogotá y la parálisis parcial en algunas de las principales carreteras de Colombia por cuenta del paro camionero, ya que completa cuatro días. A las movilizaciones se han ido sumando conductores de buses, taxistas y motociclistas inconformes con el incremento de los precios de los combustibles, especialmente el del diésel. Entretanto, el gobierno presidente Gustavo Petro y los transportadores al Estados Unidos, pero todavía no han logrado llegar a un acuerdo para levantar el paro. Así, mientras los manifestantes han endurecido su posición, la senadora Cabal hizo duras críticas al presidente Petro, asegurando que el único componente de los manifestantes se llama hambre y es a lo que Gustavo Petro está llevando institucionalmente al país. A Petro le gusta el caos, disfrutó el desorden y fue quien institucionalizó los bloqueos para tumbar al gobierno de Iván Duque y hacerse con el poder. Lo que pasa es que le tocó gobernar y no le gusta porque es mucho más chévere ser oposición y señalar que todo lo que hacen los demás es malo, advirtió la senadora. Por eso, la congresista reiteró que la culpa de lo que pasa hoy es del mismo Gustavo Petro porque el peor enemigo de Petro es Petro. Además, cuestionó cómo es posible que quien promete el cambio no haga la corrección debida a la formación del precio de los generadores de energía, agregando que no solo es el desastre de la costa con el costo del kilovatio, sino el desastre de lo que estamos pagando los colombianos con una gasolina que no tiene por qué costar lo que cuesta. La obligación de un mandatario como él es dar a Colombia unos precios justos porque, o si no, no se activa la economía. Bajen el diésel. No sean tan descarados con la cantidad de impuestos que les cargan a los consumidores. Petro tiene que ser una persona sed. Lleva dos años desgobernando y les quedó claro a los petristas que la izquierda no tiene capacidad de gobernar, indicó. En respuesta, el representante, Mondragón indicó que es evidente que existen sectores, básicamente unas élites empresariales del transporte, que están buscando desangrar al estado para que les mantengan subsidios de más de 12 millones de pesos. En este paro, usted no encuentra multitudes de ciudadanías en la calle acompañándolo, porque saben que son unos monopolios empresariales que, como tienen miles de vehículos y personas a cargo que incluso son presionados para llevarlos al escenario de bloqueo. No es una cuestión espontánea, advirtió. Además, advirtió que la senadora Cabal mantiene una estrecha relación con Henry Cárdenas, presidente de la Federación de Empresarios del Transporte de Carga en Colombia, fue de trascarga. Cárdenas nunca ha peleado realmente por las garantías de los transportadores. Ellos han luchado por mantener sus privilegios a su casta minúscula, pero llena de recursos que ha terminado capturando los del estado. En ese sentido, fue crítico con la senadora Cabal, asegurando que ahora sí los manifestantes no le parecen vándalos ni los manda a trabajar, porque sabe que son un paro de las élites. Es una oportunidad del país para revisar el rumbo en el que estamos a fermo.